Zordat7 Ahorita les voy a enseñar No, bájate, bájate, estúpido Tampoco es acá Parece que es más para abajito Si se acuerdan, aquí no podemos pasar Está cerrada la puerta, creo, no sé Miren, son muletas Bueno, yo trepé por acá Todavía creo que nos quedan cuatro niveles Como tal Entonces, voy a ver qué onda, ¿no? Si suena el piano y todo Si bien, cabrón Pues Es una Dos Tres, y la cuarta está Para allá, entonces pues Vamos, así que pues vamos con esto La carta Como pueden ver, ya volví a cambiar De este, de ubicación De locación, así que me encanta Desanudarme Yo no puedo estar en un solo lado Ay, miren, miren Muy bien, muy bien Ok, ok Voy a apagar un poquito Un rato mi mouse No lo voy a ocupar En este juego no se ocupa el mouse Así que vamos a ver qué nos depara, ¿no? No sé por qué se paró, eh Yo creo que Yo creo que Para darle un poquito más de variedad Y no se me aburra Voy a empezar a subir otro juego ya Yo creo que Yo creo que a ver si lo subo esta semana igual Este, bueno el gameplay pues Es hielo, ¿no? Es agua congelada Ah, sí A ver, se rompe Ah, no, no Ya no le juegues, ya no le juegues No le juegues Ok, cuente Uh Uh Ah 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 Ok Creo que sé que tengo que hacer Creo que sé que tengo que hacer Ok, a ver, amarra esta A esta A esta Vale Cuéntelo Ok Está chido, eh Me gusta Así que Lo de la nievecita No, ya No, pero eso no recuerdo Todavía no No sé Que ya es hora de Recuerda Oh, chido Ah, mira, hay un Nice, ¿no? Una RAW No una RAW Jajajaja Jajajaja No entiendo. Ya no empuja más. No entiendo. Una eternidad más tarde. Eh, si se puede, si se puede. Ahorita lo logramos. Lo logramos con calma. ¡Corje! Ok. No, ahí viene otra. Vale, vámonos. Ay, qué estúpido. Creo que tengo que darme la vuelta. Ok. Eso como. No, mam. La tercera es la vencida. Corre. Carre, 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 carre. Ahí estás. Vientes, vientes. Y otra baja. Ya te vi. Después de esta. Vámonos. Bien cerca. Ok. Que bajen dos. Una. Viene la otra. Dos. Uy, no. Me escamó. Vamos. Corre. Vamos. Perfecto. Corre, 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 corre. Lo logramos, eh. Lo logramos. Ok. Creo que nada más tengo que hacer puente. Amar, 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 amar. 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 Regresa. Ah, pero ¿por qué no se apuera? Ok. Atraves, atraves. Ya es poquito. Sale, sale. Vámonos, vámonos. Ni la pienses. Ay, me da miedo. Ahí viene, ahí viene. Es cuervos, cabrón. Rápido. Amar, 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 amar. Rápido. Regresate. No te arriesgues. Ahí viene otro. Sale. Qué pinche güey eres. Vaya. Tres días después. Ah, qué pinche nervio, no manches. No mames, casi me cago del susto. Lo logramos, lo logramos. Tengo que llevarme esa madre. No sé cómo se llame. Pero bueno, tengo que llevar. Eh. Ahora no. Perfecto. Muy bien. Estoy viendo el tiempo, eh. Perdón. Éxito. Mi nombre. Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Sí Ah, es para esto Te acabas de mamar Sí, ya sé cómo es Tengo que subir la caja ahora por allá Bueno, era evidente que eso se iba a caer Muy evidente Ok Vamos por acá Solo porque me gusta tener por lo menos Un recuerdito de cada nivel Creo que en todos los niveles Tenemos por lo menos uno Que yo sepa Si es que no me equivoco, claro está A ver, vamos bien de tiempo Vamos a ver qué onda Fíjense que lo raro es que no nos ha aparecido Ningún este Eh, sí Botes de pintura Ningún Recuerdo Como tal no nos ha aparecido Ajá Creo que la caja la tengo que empujar Pero lo que podría hacer es únicamente desamarrar esto Desamarrar esto y tirarlo hacia abajo A ver Ok Hay que balancearse como Spider-Man Ahora allá arriba En esta Perfecto Ahí está Supongo que tengo que irme para allá Ahorita este nivel es mucho de escalar Bueno Bueno Por lo que puedo ver Aquí no hay nada Pues sí Ah No tengo que dejarla Un secreto Y Ajá Ajá Llegaré O no llegare Si llego o no La vida es un riesgo carnal La nota pensé que no iba a llegar Ah mira aquí esta la pintura Uy como para que la quiero Bueno como la paso Es que no se para que la quiero No me entiendo para que la necesito Ok hasta ahí llega ese Este de aquí hasta acá llega Tal vez No aguanta no te muevas No seas cabrón Andale No este no Tranquilo tranquilo Está bien O sea no te alteres A este El problema es que no hay ninguno A ver Este es para el secreto ¿No? Pero para pasar del nivel ¿Cómo le hago? No este es para el nivel No este es para el secreto Aquí está el secreto Sí Ah por acá Vámonos Creo que por acá es A ver Necesito No sé ni para que era el bote de pintura La verdad Pero se logra No hay otro Abre Perfecto Aguanta Uy que así me he caído Perdón, eh, es que me duele mi espalda Ajá, un secreto, eh Lo agarré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir Bueno Creo que tengo que hacer un... un botecito Creo que de ningún nivel hemos agarrado todos los secretos, o sea, me parece que En serio Baja, 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 baja Vámonos Vámonos, recio No hay más cuervos Corre, perra, corre Métete Ahí estuvo Bueno Este plan es muy bueno Pensar correcto es lo que hago La parte anterior hubiera sido mucho más fácil Así Perdón, eh Tengo un poquito de sueñita Vámonos Diles adiós, culero Ay, sí No, no vi la lana, eh Ok Ok Ok, ya lo... bueno No me marca como... para poder... para... Uuuuuh Chale, ese sí no sé cómo hacer Chale Así Así Con tu lino Así Pishu Miren Si no... si no alcanzas No seas cabrón Ok, ya vamos a ver hasta dónde Hasta dónde llegamos, ok En un ratito termino el video De today Tendré que llevarme al... Creo que sí Pero no sé qué tengo que llevarme Ah, aquí abajo Ah, ja, ja Ya te encontré ¿Dónde está ese perro? Sí Sí Encontramos al perro y terminamos el video, ¿les parece? Bueno, si es que lo encontramos O si es que hay perro ¿Qué tal estamos imaginando cosas? Ok Cállate ya, Firulais Es el solo vino Ah, esto Uuuuh Ah, no mames Ah, no mames Ah, pensé que sí se vea muerto Ah, ahí está El primer recuerdo Yo pensé que no iba a ver, ¿eh? Ah, no Yo pensé que lo tenía que empujar Jijij Cállate ya, salió un perro en el recuerdo Ahí está el perrito Y... Ok Ah, no mames Bueno Antes de terminar el video Hay que hacer una buena obra de caridad Pobrecito No te preocupes, paloma Vamos Vuela, vuela, vuela Ahí estás Tranquila Todo va a estar bien Espera, espera, espera Aguanta Ahí estás Todo va a estar bien bonito A ver No, no mames No, terminamos el nivel No, no mames No, no mames Ok Me gustó mucho este nivel Mucho, mucho Pero bueno amigos, amigas Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo de un Ravel Muy bonito por cierto Ya nos faltan Tres Solo tres este Niveles o misiones Para terminar el juego De todas maneras Yo espero igual esta semana Este Subirles Ya la otra campaña Que ya les tengo preparadas Bueno Es una serie como tal Espero les guste mucho Es un juego popular Como tal Este Bueno Una franquicia Popular Entonces pues Espero les guste Lo reciban con mucho cariño Y igual si les está gustando mucho Esta serie Que ya casi terminamos Por favor Déjenme su pulgar arriba Sumen corazón Porque eso Porque eso me ayudaría muchísimo Pero bueno Por mi parte ha sido todo Yo soy Zordark7 Para todos ustedes Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo